¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 That's Santa Fe and snacks of the city, La Cávez Santa Clara. Sí, pero vas a bajar ir al parqueadero de Monserrate. Fue the design pathways and spots in order to experience an unforgettable time in Monserrate. Gracias. No, pues que… que porque lo voy a ir por la circunvalar, y la circunvalar irá baja al parqueadero de Monserrate. Ahí to me y te bajes. Gracias. 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 4 horas, $4,000 ah ya, se ha hecho un timelapse ah, ya, ahí ah, ahí, el color es un timelapse y un 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 esta ligando ya para aquí en el lugar de zapateros Gracias por ver el video.